Hoy le toca el turno y lo trajimos a WIWI. Me refiero a nuestro buen amigo Gustavo Chapa, al cual le doy la bienvenida a la Jaladas TV Show. ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias, compadre. Y eso de la WIWI, si es mi nombre, es Gustavo Chapa, el WIWI, que es lo mismo que a huevo, pero soy más bonito, ¿no? Así es, ¿no? Surge en la comedia, pero anteriormente, pues, una persona dedicada al canto, uno de los grandes exponentes de la música, cabe destacarlo, ya que también fue participante de Valores Bacardí, ¿no? Ya ni me acuerdo de eso, compadre. Valores Bacardí, ahora hay que tener mucho valor para tomarse esa madre, pero... Antes no, antes bueno, era cantar y todo, y algunas trenovelas y cosas así, gracias a Dios, seguimos en el medio artístico, y andamos por toda la república, gracias a Dios y gracias a la gente bonita que nos ha aceptado. ¿Y cómo surge la idea de crear esta aventura de, pues, emprender lo que es la comicidad? A la de Agüiwi, compadre, o sea, lo que pasa es que yo quería que me contrataran en el extranjero y en provincia, porque, bueno, me vine al Distrito Federal a probar suerte entre novelas y gracias a Dios, lo logré, pero yo decía, es que yo quiero giras, yo quiero, ¿no? Y me decían, es que queremos un comediante. Es que yo canto, sí, queremos un comediante, pero yo canto. Que queremos un comediante. Que no entiendes, cabrón. Dije, no, hombre, pues, era muy difícil contar chistes. Agüiwi, que sí, compadre, sí, no, no, me fue, y ahorita ya, gracias a Dios, vamos para 27 a 30 años de carrera artística dentro de lo que es la comicidad y el canto, y ya, ya llego a las plazas a las que anteriormente me decían, tú no eres comediante, tú eres cantante, dedícate al canto, y cuánto, y a fuerza de, 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 a huerza, a huerza, de Agüiwi, este, seguimos en la lucha, ya me subo al escenario de divertirme, y eso contagia a la gente, y ahorita, gracias a Dios, ya tenemos una agenda de trabajo bastante llena, y seguimos, seguimos trabajando como siempre. Qué bueno, se puede decir que eres de los grandes iniciadores, fundadores de la área región montana en la comicidad. Hijo, es que había tantos allá en Monterrey, pero eran tan locales que no querían salir de ahí porque eran tan buenos que la gente no los dejaba ir. Antes había necesidad de irte a, 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 al centro de la república, a, 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 darte un poquito más de difusión en una, pues una televisora mucho más grande. Ahora ya no, ahora las televisoras tienen una apertura totalmente internacional, totalmente nacional, en base a la internet, en base a, 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 a las, a las aperturas que ha habido. Entonces, aquellos grandes comediantes, por ejemplo, de Monterrey, que era Don Teño Mantegón, el Fufurufo, que eran de hijo, no, 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 buenísimo. Y puedo mencionar a muchísimos que, que todavía están en, en Monterrey, la descendencia de ellos, dejaron mucha escuela, tanto en el teatro, como en el teatro, revista, en la comicidad, y tanto en la cuestión del canto. Entonces, ahora que llego a Monterrey, pues ya nos saludamos, algunos que, que incursionamos en aquel entonces, y, y nos reímos y ya nos juntamos, la, por ejemplo, Jesús Roberto, la bala. Buenísimo. Este, uy, tanto. Próximamente lo vamos a tener aquí, también a Roberto. El avión. El avión, que fue el avión. Si se parece. A Jesús Roberto, a José Luis Gómez, a, a la, 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 a un montón de compañeros que, que nos hemos juntado cada vez que voy a Monterrey, e inventamos cumpleaños y todo el asunto es para festejar. Y esos festejos son bohemias entre chistes, canciones, nostalgia con guitarras, poemas, imitaciones y cuánto, y nos amanece. Qué bueno, qué bueno. Es el convivio, sobre todo, la relación. El convevio, el convevio. No, no, todo, todo es bueno con medida, disciplinariamente, porque, porque hay que aprender a degustar a los amigos y, y una buena, eh, plática, una buena bohemia, una buena, eh, copita de vino, eh, en un centro nocturno, o tanto una reunión, creo que es bueno, ¿no? O sea, ya que te pongas hasta las chanclas, así. Oye, Gustavo, ¿qué tipo de comicidad es la que te identifica ante la gente? ¿Qué margen? ¿Qué género manejas? Pues, mira, yo iba la vez pasada caminando, compadre, yo iba medio agujarra, salí de un show, y de repente me para un policía y me dice, ¿está usted detenido? Y yo estaba en el primer poste, le digo, pues, ah, huevo, güey, no, güey. Y yo le digo, vamos, mira, ya más cómo viene, le digo, pues, como quiero, güey. Ah, ya, 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 ¿dónde va? Voy a una conferencia sobre los daños del alcohol, los daños que hacen la familia, el hostigamiento que hacen la sociedad, la repercusión que toman la economía. No sea payaso, ¿y quién le va a dar esa conferencia ahorita? Pues, mi pinche vieja, no, parece chiste, compadre. ¿Cómo define esto, como decir? Hijo, muy versátil, yo, yo voy, voy a, voy hablando de lo que veo en la vida cotidiana, porque la vida tiene humor. O sea, si no ves el humor en lo que, en lo que, en lo que estás viviendo, serás una persona muy amargada. Ahora, llevarlo al escenario, sin ofender a nadie, sin meterte con la gente, sino que la gente se ría y se sienta, este, así como que, en la torre si me puse así, o si hice esto, o si, o sea, sin decir tú, 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 ni tú. Uno de los, de los aspectos de Gustavo Chapa, dentro de lo que es el, el escenario, es el respeto hacia la gente. Qué bueno. O sea, jamás uso el recurso. Porque te voy a decir que hay lo contrario, hay gente que le gusta que a te le mienten. Sí, 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 de hecho, una vez me dijeron, es que aquí les encantan las mentadas, pues, diez veces, ¿no? Y se ría. Le digo, qué bueno, qué bueno, digo, yo, mis respetos, yo voy a ver un show y el comediante me recuerda el diez de mayo, pues, lo mínimo es me paro y me voy. Ya lo demás, ya, que se cuide, ¿no? Porque no voy a reírme, o no voy a disfrutar que se rían de otra persona. Voy a disfrutar con lo que hace el comediante. Entonces, sí es algo, es una, una franquita muy, muy delgada, en donde a lo mejor la falta de recursos de algunos compañeros es agarrar de patiño a alguien, y esos patiños eran las grandes escuelas de antes, vamos a decirlo, cuando se presentaban dos en un escenario, sí, como Viruta y Capulina, como Marlene Chinisky, o sea, esos grandes patiños que decías, es que ya todo estaba ensayado y estudiado, aparte de la improvisación. Exactamente, o sea, eso no es fregar a la gente, entonces, yo respeto mucho a los compañeros que lo hacen, el estilo de Gustavo Chapa es, diviértete con lo que yo hago, siéntete identificado, lo has visto o lo has vivido, pero jamás, jamás te dije a ti, o sea, punto, ¿no? Es una vivencia, porque yo también he cometido errores, yo también he hecho burradas, yo también me he caído, yo también, este, se me ha roto el pantalón, yo también, este, he estado subido de peso, he bajado, estoy chaparro, estoy sin pelo, bueno, acá también se cayó, se cae de acá, pero mira, y las barbas, no, entonces te digo, ese es el estilo de Gustavo Chapa, y lo voy intercalando con canciones, que por fin, me costó años de trabajo, lograr que los empresarios, no dijeran que la música estaba peleada con la comicidad, o sea, yo te entretengo a la gente, ¿cómo? Déjamelo a mí, cantando, contando chistes, haciendo parodias, no me considero imitador, pero bueno, satirizando imitaciones, y la gente se va a entretener, es un show, toco instrumentos, soy realista, soy músico, soy actor, tienes una preparación académica, déjame entretenerte a la gente, no me pongas clichés, soy entretenedor, comediante, músico, poeta y loco, de todo, tengo un poco, pero me encanta, una vez me preguntaron, ¿tú qué sabes hacer? Yo sé hablar, nada más, déjame hablar, y déjame hacer lo demás, y quítate la pijama y te digo, no, yo te voy a comprometer para que hoy, aquí toda la gente que nos está observando por este programa, este nuevo proyecto, esta aventura televisiva, Las Jaladas TV Show, que ofrezcas parte de tu talento, a la Laboriel, a la Yoni Laboriel, pero en rojo ya, puñalón, el show de nuestro buen amigo, Reggio Montano, codo de corazón, Gustavo Chapa. Comparito, no somos codos, somos organizados, más somos tan organizados, y a lo mejor ya muchos le dijeron, que los norteños somos tan organizados, que cuando un norteño se casa, a la luna de miel se lleva la cuñada, para no gastar a la vieja, o sea, güey, oye, si tiene varias hermanas, ya le hiciste, ¿no? Y sobre todo el papel sanitario lo hacen, ya no lo usan, no, 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 ya no, son confeti, los canijos, en una bolsa, todo lo que va, ¿por qué apuros habrás pasado, compadre? Me estaba comentando el otro día doña Lencha, ay, 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 hasta tos me dio, ahora sí, hasta acá cayó, hasta acá cayó, ya está, un saludo para ti, Lencha, una señorona y una maestra. Le invitamos a que te quedes con nosotros, Gustavo, para disfrutar a la gente con tu magnífico show, el señor, que Gustavo Chapa, el nombre artístico lo dice con su parantesco, con su refrán, como se pone el agüígui, no viene agüígui, agüígui y lo traje. Ajá, agüígui ya estoy, en serio que sí, no, eso, eso de, de, de los norteños, eh, la mía tiene varias hermanas tan curiosas, tiene una hermana que le decimos la sopa. Sí. Sí, tú la conoces. Calenturienta. No, por agua de caliente. Agüígui caliente. Ah, tiene otra hermana que le decimos la tortilla de hasta arriba. No te la sabes. Te invito a que la gente no le cambie, que se quede con el show de nuestro buen amigo, les trae invitada de esta noche, Gustavo Chapa, el agüígui. Agüígui, que sí. Jeje. Jeje.